El primero que recuerdo, un libro infantil, se llamaba Toby Tyler, nosotros decíamos de James Otis, me encantó, me gustó mucho. Lo que pasa es que yo leía sobre todo historietas y en los cumpleaños te regalaban otras cosas, yo leía el patodón en el mundo infantil que era la contra de Villiquen, la contra peronista de Villiquen en aquellos años 50. Pero bueno, después te regalaban vida espiritual de Constancio Vigil que era una plomada o el abuelo inmortal, en fin, el niño poeta. Cuando era muchacho, hubiera querido ser dibujante, me gustaban mucho las historietas, quería ser dibujante de historietas, pero era una vocación generacional. Y después como jugaba bien al fútbol, me hubiera gustado ser jugador de fútbol, pero no eran excluyentes del hecho de escribir, luego no se superpusieron. Pero si hubiera sido alguna de esas cosas, yo hubiera sido muy feliz. Probablemente los nueve cuentos de Sarriger, la edición de Sudamericana, maravilla, extraordinaria. Me dio vuelta la cabeza y supongo que a varios a los que se los regalé les sucedió lo mismo. Un día perfecto para el pez banana, el hombre que ríe, obra maestra absoluta. Bueno, tendría que hacer un recorte. Me voy a quedar con grandes escritores que además son cercanos generacionalmente y además, en el caso, son amigos. Como narrador, admiro profundamente a Carlos Zampallo. El último libro de Carlos, La dictadura ilustrada, es un libro de cuentos. Es un narrador extraordinario, único. Y como poeta, Albertito Spumberg, que cada vez se escribe mejor. La Academia de Riotón, que es un libro increíble. Cuando escribo Crítica, me gustaría ser Chitarroni o ser Alfredo Grieco y Babio, pero no me da el piné. Soy lector divagante y medio solapero, así que paso de un libro a otro. Ahora estoy leyendo una biografía de Nietzsche, que encontré en casa. Pero estoy leyendo una biografía de Nietzsche porque antes estaba leyendo El viento de los filósofos de Don Frey. Y estaba leyendo El viento de los filósofos porque había leído un libro de Don Frey sobre Walden de Toró. Y estaba leyendo a Toró porque estaba leyendo a todos los trascendentalistas, a Emerson, a él. ¿Y por qué? Porque estaba leyendo unas cosas de Borges, los sonetos de Borges sobre Whitman, sobre Emerson y sobre Paul. En fin, así divago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!